¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sino eso, ¿eres tu iPad Pro? ¡Yo estoy muy bien! ¿Me compras? Bueno, te lo diré al final del vídeo. Y tú, ¿estás indeciso y no sabes si comprar este nuevo iPad Pro de 10 con 5 pulgadas? ¿No sabes si merece la pena? ¿Y quieres saber todas sus características? Pues quédate en este vídeo. ¡Tomenzamos! Vamos a comenzar hablando de las características, comenzando por el diseño. En el diseño tal vez este es un iPad muy fácil de transportar porque tiene un grosor de tan solo 6,1 milímetros. Además pesa menos de 500 gramos. Son exactamente 469 gramos. Está disponible en diferentes colores. Esos son plateado, dorado, oro rosa y gris espacial. Vamos a hablar ahora de la pantalla. En la pantalla nos encontramos una medida de 10,5 pulgadas con una resolución 2224 x 1668 píxeles. Viene con biseles más delgados que la versión anterior de 9,7 pulgadas. Y esto es una nueva tecnología que se llama ProMotion. Es decir, pasamos una pantalla de 60 Hz a una de 120 Hz. Vale, eso es la pantalla. Vamos a hablar ahora del procesador. En el procesador nos encontramos el A10X Fusion. Este chip, bueno, muchos que han podido probar este iPad dicen que es el iPad y la tablet más rápida de todo el mercado. Y yo pues tengo ganas de probarla para ver si es verdad. Además viene acompañado de 4 GB de RAM y también una batería de hasta 10 horas. Vale, eso ha sido el procesador. Vamos a hablar del audio. En el audio nos encontramos 4 bocinas que hacen que este iPad pues tenga un sonido estéreo. Ahora vamos a hablar del sistema operativo de software. Y este viene con iOS 10, pero a lo mejor en este otoño se vende ya con iOS 11, a lo mejor, cuando ya pues sea más oficial. En cuanto a la memoria, memoria ROM, tenemos 64 GB, 256 GB y hasta 512 GB. La versión más barata de 64 GB y Wifi, está disponible también en otra Wifi en mi celular, pero la más barata comienza en los 729 euros. Y ahora viene el momento de la edad. ¿Merece la pena comprarlo o no? Yo ahora mismo no tengo el dinero. Si tuviera mucho dinero, pues sí, me compraría este iPad Pro. El dinero tengo, pero no mucho. No podría pagar tanto dinero para este iPad Pro, ya que es un iPad pues elevado. Pero si a ti no te importa lo que pagas, sea 1000, 2000, sea lo que sea, es la mejor opción este nuevo iPad Pro de 10,5 pulgadas. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros para más vídeos. Gracias por superar la oferta de suscriptores y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiós!